Hola, chicos, ¿qué tal? Hoy les traigo esta teoría, donde les diré por qué Worldbox parece tener un sistema económico tipo comunismo. Para entender de qué trata este video debemos tener en cuenta que un sistema económico es una forma de organización de la economía que una sociedad lleva a cabo para gestionar y administrar los recursos de los que dispone. Existen muchos tipos de sistemas económicos, sin embargo el más similar al de Worldbox sería el comunismo. No esto porque en Worldbox toda unidad que no sea soldado, comandante o bebé tendrá una profesión o trabajo asignado automáticamente el cual hará durante toda su vida al menos de que tenga un ascenso a soldado o comandante. Estos trabajos y profesiones van desde agricultor, metalero, cazador, constructor, bombero y demás, los cuales son remunerados, es decir, las unidades si obtienen una paga mensual por la actividad que realizan. Esto se puede notar porque su reino o pueblo perteneciente les cobra un impuesto el cual como en la vida real es usado para mantener en pie el estado, es decir, para asegurar la supervivencia común. Ejemplo, pagarle a los soldados, reparar los edificios y alimentar a los mendigos que son unidades sin trabajo o hogar. Y tú te imaginarás que esto suena muy capitalista, sin embargo hay que recalcar que en Worldbox todas las unidades gozan de una vida casi igual. Tanto es así que hasta el rey y líder trabajan, a esto súmale que no hay propiedad privada y que las unidades no trabajan para ellas mejorar sino para que el reino mejore. Es decir, en pro de un bienestar común y que todos los alimentos y productos son repartidos equitativamente según la necesidad de cada unidad. Ejemplo, a un comandante se le dará una espada mitril, sin embargo no es porque tenga privilegios sino porque es necesario para que cumpla lo mejor posible su trabajo. En sí lo que trato de decir es que el sistema económico en Worldbox es mucho más parecido al comunismo que al capitalismo. Espero te haya gustado el video, nos vemos en el próximo.